¿Está correcto? Diario El Salvador ¿Está correcto? Diario El Salvador ¿Está correcto? Los compañeros de Diario El Salvador están allí juntos, juntos, juntos El diario en allí, pómate las pilas, lo bueno, lo bueno y lo fresco Los compañeros vieron con sal, los tipos, los cuales tienen ustedes que en el barco de Norte y los времени vienen здесь Mi tierra es una ronda de losños Segunda ronda de Los Ángeles En el barco de Norte En el barco de Norte Nosotros al barco de Norte En el barco de Norte es innovador un poco más imparcial eso es lo que esperaba mantiene bastantes cosas nacionales se le parece a usted el periódico buena calidad también a mí me ha parecido excelente porque ahí estoy viendo noticias ya ya bien centrado y no estoy viendo ahí mentiras como en otros periódicos es que me gusta el primer día pues se ve bien bonito ya la noticia y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.